Gracias por estar junto a la televisión, estamos de retorno, 22 horas con 19 minutos, tenemos entrevistas, vamos a hablar de eso que hemos escuchado en las últimas horas y de hecho hoy un rastrillaje que se desarrollaba en Guanuni por la presencia de los jucos, entonces todos ante el robo de los minerales que ha significado además este ataque que hemos visto hacia un punto de las fuerzas, un punto de control que se tiene. Está con nosotros el ministro de Defensa Javier Zabaleta, le damos la más cordial bienvenida, muy buenas noches ministro. Buenas noches, un gusto estar contigo. Me decía, se ejecuta este operativo, un rastrillaje, ¿cuál es la situación, cuál es el contexto ministro? Bueno, la operación esta mañana tenía dos objetivos fundamentales, el primero era rastrillar toda la zona para establecer si es que las personas que atacaron nuestra patrulla el día martes todavía se encontraban en el lugar, hemos recorrido varias comunidades cercanas a la mina, pero también posicionarnos en el lugar porque todavía tenemos la sospecha de que planifican más ataques estos grupos, entonces junto con la policía ya se ha tomado control del lugar y de los alrededores, hemos reforzado nuestros puestos fijos de control, hemos hecho una revisión de todos los procedimientos, hay más efectivos en este momento y ante la eventualidad de que se aventure alguno de estos grupos a querer hacer un nuevo ataque. Usted decía 35 grupos de jucos, ¿esto qué significa? ¿cómo es que se los identifica? Incluso hay un dato que me preocupaba mucho que escuchábamos a partir de este rastrillaje que habían realizado, ministro, que es atomizar a la misma población. Sí, no son de Guanuni, pues no, estos ladrones de minerales vienen de Lallahu y de otros municipios, por lo tanto la propia población de Guanuni tiene miedo porque utilizan granadas de gas, utilizan dinamita, utilizan armas de fuego en la noche y en resumidas cuentas están robando lo que podrían ser ganancias para la propia empresa minera, por lo tanto no hay en absoluto un apoyo por lo menos de toda la población de Guanuni. Estos grupos llevan bastante tiempo operando ahí, la policía ya ha hecho un trabajo de inteligencia en el lugar, hemos estado haciendo operativos parecidos al de esta mañana, hace varios meses atrás, prácticamente desde el año pasado, por eso la policía ya tiene identificados estos grupos, con los nombres que se ponen estos grupos y les está haciendo seguimiento, informaba la policía de que son decenas ya de jucos que han sido detenidos en los últimos meses y que están en la cárcel en este momento, pero lo que a nosotros nos preocupa es ya el uso de armas de fuego, eso ya es una variante en relación a meses pasados y a poner en riesgo la vida de los propios trabajadores de la empresa o las instalaciones de la empresa ya es pasar a otro nivel y lo que sucedió en el ataque del día martes es sencillamente que pasaron esa línea entre lo que es un mero robo de mineral y lo que es ya un ataque armado, por lo tanto es importante que la gente dedicada al juqueo o al robo de mineral sepa de que en Guanuni hemos reforzado la seguridad y nuestras patrullas tienen órdenes de resguardar su vida respondiendo al fuego con fuego y querer continuar con el juqueo en la mina Guanuni significa sencillamente poner en riesgo su vida, así que espero que todo el personal que tenemos allá disuada a cualquiera de estos grupos a continuar con el robo allá, si no, sencillamente esto va a terminar mal para ellos. ¿Se ha reforzado eso? Sí, sí, tenemos más vehículos, tenemos más personal, hay oficiales, están generales allá en este momento supervisando estas operaciones, esta mañana estaba el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el comandante del ejército, precisamente revisando todos los procedimientos operativos para que nuestras patrullas estén preparadas para repeler cualquier tipo de ataque. ¿Se han identificado los cuerpos también? ¿Estaban en ese trabajo? ¿Están involucrados en uno de los casos un cooperativista? Sí, la policía informó eso, el Ministerio Público más bien, de que uno de ellos pertenecería a una cooperativa, pero no son las cooperativas como tal las que están involucradas, sino son sencillamente personas que han decidido delinquir, porque una cooperativa no se va a estar metiendo en este tipo de actos delincuenciales. Son personas que se han agrupado, comparten esta absurda idea de utilizar armas de fuego y explosivos, imagínate, contra policías, contra militares y contra otros ciudadanos de Guanuni. Entonces, no, son delincuentes. ¿Esta es la primera vez que se usa armas de fuego o lo estoy entendiendo? No, no, ya hemos tenido un anterior ataque donde... Claro, ¿en esta gestión? Sí, sí, hace tres semanas atrás. Otra patrulla fue atacada por otro grupo de jucos, dispararon con escopeta, hicieron explosiones de dinamita, golpearon a tres de nuestros soldados, golpearon a un suboficial, hasta casi dejarlo inconsciente, para robarle su pistola, y lograron robarle su pistola hace tres semanas atrás. Dispararon contra uno de nuestros vehículos de frente, contra el parabrisas. Si no hubiera sido blindado ese vehículo, ahorita estaríamos lamentando la muerte con un disparo en el rostro de un suboficial que estaba dentro del vehículo, y si no era por la reacción rápida de los soldados, hubieran robado también los fusiles. Entonces, no, esto ya es crimen organizado, no es delincuencia, ya no es simplemente el robo de mineral. Y por eso es que ahora tenemos gente, fuerzas especiales allá, gente capacitada en uso de armas militares, y bueno, esta vez se toparon con una patrulla mejor preparada, y bueno, el resultado ha sido que cuatro de los ladrones de minerales resultaron muertos. Ahora, esto va mucho tiempo, ¿no?, este tema de los jucos. ¿Y las Fuerzas Armadas, desde cuánto está para recordar? Bueno, en realidad hemos estado en labores de seguridad desde hace casi 10 años, ¿no? El año pasado no estuvimos ya, la empresa había optado por una empresa privada de seguridad, pero la alta cotización del mineral ha hecho de que haya un mayor interés por entrar a robar mineral, y han encontrado vetas significativas de mineral dentro de la mina, nuevas vetas, que hace pues de que los ladrones de mineral pongan sus ojos ahí en la mina. Por lo tanto, nos han pedido la empresa minera que volvamos como más efectivos, y ya hace aproximadamente desde el 26 de febrero, es que estamos nuevamente haciéndonos cargo de la seguridad perimetral externa de la mina, y mira, hemos llegado al 26, y ya el 28 fue el primer ataque contra nosotros, y este es el segundo ataque, y es un saldo lamentable de cuatro fallecidos. Ya se ha presentado la denuncia, ¿no? Sí, hemos presentado la denuncia ante el Ministerio Público, vamos a acusar a... Bueno, vamos a pedir primero que el Ministerio Público investigue al resto, porque era un grupo de entre 20 y 30 ladrones de minerales. Presumimos que son familias las que están involucradas, así que es probable que las familias de estos ladrones estén involucradas en este juqueo, así que, bueno, vamos a pedir que el Ministerio Público pueda ahondar las investigaciones y dar con estos responsables. ¿Intento de asesinato? Así es. ¿Así ha sido presentado? Es intento de asesinato, sí. Aparte de lo que significa robo de mineral y uso de armas sin permiso, sin autorización, etc. Eso le va a decir, preocupa que la forma en la que están armados, ya como crimen organizado que nos decían. Así es, es una combinación peligrosa, ¿no? Porque es, primero, que usan drogas, usan, vienen prácticamente alcoholizados a robar mineral. Segundo, que precisamente para hacer esas labores usan dinamita. Y tercero, que han tomado la decisión de utilizar armas de fuego. Entonces, todo eso es un cóctel peligrosísimo. En el caso de nuestras patrullas, nosotros vamos a responder al fuego, pero imagínate si esos grupos de ladrones se topan contra trabajadores mineros de la empresa. O sea, ahí puede haber bajas civiles e inocentes y eso es precisamente lo que queremos evitar con el refuerzo de la seguridad. ¿Mantiene el refuerzo, entonces, en la zona? Sí, vamos a seguir. Hoy día hemos estado haciendo rastrillaje. Seguramente algunos efectivos, tanto de la policía como de nuestras fuerzas, se van a replegar, pero seguimos ahí con un contingente suficiente para el perímetro de la zona. Ahora, se decía, ministro, se opera en Guanuni, pero también en Lallagua, tenemos entendido. ¿Los Jucos? Sí. No, están concentrados en Guanuni, ¿no? Vienen, claro, de diferentes comunidades como el de Lallagua, pero están concentrados en robar mineral de Guanuni. Y ya no los había alertado la empresa minera de que estaban preparando ataques contra los trabajadores y contra las instalaciones. Entonces, vienen desde lejos solamente a robar mineral de Guanuni. A partir de esto, ministro, yo recuerdo cuando se hacía ya los operativos, cuando se buscaba como que mostrar la, centrar la presencia del Estado en la zona. Sí le entiendo, porque por eso están reforzando, ante este grupo delincuencial que se tiene. Sí, es que es muy peligroso que estos grupos hayan decidido utilizar armas de fuego. ¿Y por lo menos crecer en cantidad también? Sí, han crecido en cantidad porque puede ser muy rentable robar ese mineral en estos momentos. Pero además la forma en la que atacan es, imagínate, necesita estar muy desubicado para atacar a una patrulla militar. Y ese nivel de locura de esta gente puede llegar a ser barbaridades contra civiles. Por lo tanto, necesitamos darles un mensaje claro de que nuestras fuerzas están allá para repeler cualquier ataque a la empresa, a los trabajadores o a nuestras propias patrullas. Y segundo, de que ya no es posible robar minerales en esa mina, como lo han estado haciendo en los últimos meses. Si entienden ese mensaje, van a salvaguardar sus vidas y esa mina va a volver a la normalidad. Pero es importante que sepan que estamos desplegados en todo el sector y que vamos a responder el fuego con fuego. Se han reunido con la empresa, por lo que me está diciendo, ¿no? Sí, desde hace varios días, ellos fueron los que nos alertaron de esta situación y por eso nosotros hemos entrado con esa fuerza. De todas formas, la mina también está tomando, junto con la policía, ciertas medidas internas para tratar de tener otras medidas de seguridad al interior, como cámaras de seguridad, etc. Entonces, es un esfuerzo conjunto, obviamente, con la empresa minera Buenuni. Es importante aquello que usted nos ha señalado, ministro. ¿La investigación ya está en instancias y corresponde ya al Ministerio Público? Al Ministerio Público. Sí, esperemos de que pronto den con los responsables. La policía, como te decía, ha hecho un trabajo ya hace varios meses de hacer seguimiento a estas bandas. Por eso las tiene identificadas. Así es, por eso ya saben de qué bandas se tratan. Así que espero que en los próximos días tengamos novedades. Vamos a estar adentro, ministro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, pues un gusto estar acá. Vamos a una pausa y ya volvemos.